este canto que vamos a aprendernos hoy se llama solo en ti de Seth Condrey es un canto que particularmente a un amigo que se llama el Inge Chulín le gustaba mucho y bueno le digo le gustaba porque se fue a otro campo ya no está aquí con nosotros en la asociación centro y este canto se llama solo en ti acordes de do y sol mayor y menor de mayor yo creo que son todos los acordes este es el acorde en medio del problema cuando ya no puedo más confiaré en tus promesas suficiente merecerá en medio de este caos cuando ya puedo entender buscaré en ti refugio y seguro estaré mi salvador por siempre no temer estás conmigo no fallarás en ti confío mi esperanza solo en ti el día que no tenga fuerzas serás Jesús mi fortaleza mi esperanza mi esperanza solo en ti y bueno sigue la segunda estrofa que es la misma de la primera pero hace un estribillo que es al débil al débil fortalecerás al débil y me sustentarás cuando no pueda más la cruz me llama a confiar tu amor es inigual siempre me saciarás no temer no temer y el coro es el mismo espero que les haya gustado y nos vemos hasta la próxima chau 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 chau